Si tuvieras algo, no estarías aquí. ¿Qué haces? Me voy a Málaga. Se va a tomar por culo de Madrid. Déjame que te lleve yo. De nada, ¿eh? Yo no soy rica. Y el coche te ha tocado en un rasca y gana. ¿Qué cojones hablas de mi vida? Si me vi a los ojos de Ripley en su mente Ella sale y no recuerda nada al día siguiente Todos ellos me dicen que ella miente, miente Pero si me ve, se me pone ardiente ¡Qué calor! No sabía que con los ojos se hacía el amor Patrick. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Siete años. Siete puntos años, una puta vida. ¿Janet? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y esta quién es? ¿Amiga tuya? No somos amigas. Podría presentarte al Urban. ¿Qué es? El puto Urban, caos. ¡Quiero escuchar al Balas Ruthi! Primera noche del Urban, caos. Voy a ganar el puto concurso. El puto Urban, caos. Eso ni de puta coña lo vas a conseguir. Lindo. Lola, ¿dónde estás? No voy a volver. Quiero trabajar, quiero ahorrar, quiero hacer cosas por mí mismo. Tú no has sido camarera en tu puta vida. Me das por culo. Ah, o sea, que te rinde. Necesito sentirme libre. No se supone que a esta altura de la vida tengamos que tener un poquito claro nuestro futuro. Pues venga, que toda historia tiene un comienzo. Ya no es que me pare. La vida es nuestra. Y nosotras elegimos cómo vivirla. No. No. ¡Suscríbete al canal!